1, 2 Me acaba de llegar un correo electrónico, está denunciando a su mejor amiga Ahí está, la chica ¿Dónde? ¿En el agua? Vamos, vamos, vamos Si tuviste peor que la acusada, es que ya te mandamos a ti, a ella a la cárcel ¿Cuál es la personalidad de Mariana? Se viste tan feo ¿Conocí usted a Maffer? Es una de mis mejores amigas Te voy a proponer algo un poquito más coqueto A ver el momentazo Mariana